¡Suscríbete al canal! Siempre vendrán tiempos mejores Tu muñeca, eso es Ay, ay, ay Ay, ay This is what it sounds like When my doves cry Corazón encadenado En la cárcel de tu Brim, brim Que aún te quiero Corazón Corazón Una llena canción de amor And I need you now tonight And I need you all Y te llegaré De un salto a tu balcón Por ti Enamorada De ti Enamorada En, ah, ah Yo te quiero Y en, ah Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal One and a half a girl Oh, querida Ven a mí que es Y en la cárcel de tu